Las discapacidades no solo afectan a los seres humanos, muchas veces los animalitos tienen alguna de ellas, como ceguera, sordera o algún problema de movilidad. Estas se producen por la edad, enfermedades, accidentes o maltrato, pero también pueden ser genéticas. La vida de una familia que tiene un perrito con alguno de estos problemas es muy especial. El amor es capaz de superar las barreras y estos peluditos logran adaptarse y tener una vida feliz. Esta es la inspiradora historia de animalitos discapacitados. Quienes tenemos un perro en casa sabemos lo que es el amor perruno, compañía, fidelidad y alegría. También sabemos sobre el compromiso diario de brindarles comida y atención. Por eso podría parecer que un perro con discapacidad trae consigo una carga extra de responsabilidades. Y eso es verdad, pero también llegan repletos de experiencias únicas. Bardock sufrió un accidente hace dos años. Su familia ha afrontado el desafío de su discapacidad sin miedo y con una actitud abierta al cambio. Desde chiquito fue gordita, muy activo, eso sí. Y un día saltó, pegó un grito, se dio una voltereta, cayó y ya no se levantó más. O sea, no fue que estuvo enfermo, que estuvo padeciendo algo. No, no, fue de repente. Le hicieron radiografía, resonancia magnética, todo tipo de exámenes. Y se llegó a la conclusión de que fue el problema por su sobrepeso. No puede salir solo para hacer sus necesidades o, por ejemplo, dejarle comer solito. No, tenemos que venir, darle, sacarle, darle de comer. Le armaron una silla de ruedas. Fue difícil porque como es un perro grande, no se acopaba mucho. No le ponemos mucho en la silla de ruedas, por ejemplo, adentro, porque como es grande, se va chocando con todo. Si bien la silla de ruedas es una ayuda para que Bardock sea más ágil, su uso debe estar regulado, pues no soluciona el problema de fondo. Es más, podría traer más complicaciones de salud, sobre todo si no se controla y sin la terapia adecuada. El uso de silla de ruedas no se recomienda tanto, 15 a 20 minutos al día bajo supervisión. Porque si es que nosotros le dejamos todo el tiempo con la silla de ruedas, vamos a sobrecargar la parte de adelante que ya está sobrecargada. Entonces vamos a tener problemas acá adelante y más lesiones. La lesión de Bardock es en esta parte de aquí, que hizo que se desconecten las vías que van hacia las extremidades posteriores. Por eso es lo que dejó de caminar, incluso no movía la cola. Pasaba acostado, solo le viraban de un lado y del otro. Con él ha sido la evolución súper lenta, súper lenta. Entonces ahorita ya tengo reacción. Antes yo le hacía cosquillas y él no reaccionaba absolutamente nada. Incluso ya puede dar un poquito, o sea, temblando, temblando, da un poquito el paso sosteniéndole. Pero necesitamos trabajar, que se recupere lo que más se pueda. La terapia debe continuar en casa y realizarse todos los días. El apoyo de cada miembro de la familia cuenta. Acá, Bardock, mira, toma, acá. Y le hacemos jugar un poco. Ellos, mis hijos, cuando llegan le hacen jugar un poco de fútbol porque le encanta. Le hago los ejercicios, si ya se queda cansado de los ejercicios, ya descansa. Cuando viene la gente y nos dice qué le pasó, ahí nos damos cuenta de lo que le pasa, pero de ahí tenemos el mismo cariño hacia él. De lo que le pasó, mejor hemos puesto más empeño, más atención en brindarle todo para que él pueda sobrellevar esto, porque la vida continúa. Adoptar un animalito con discapacidad no es para todas las familias, pues implica dosis extras de compromiso, cuidados, pero también de cariño. Es un animalito que va a necesitar ciertos cuidados para el resto de su vida y que tiene que tener estos cuidados regularmente y el dueño tiene que estar comprometido a hacerlos. Entonces, obviamente depende de cuál es la patología y la discapacidad del animalito, pero esto implica que ellos sufran ciertas cosas en su biomecánica, que tengan dolores en otros lugares de su puertito, que necesiten adaptarse para defecar, para orinar, para poder hacer su vida cotidiana. Entonces, es una persona que tiene que saber que es un compromiso a largo plazo, que ese animalito necesita cuidados especiales, necesita probablemente comida especial, una dieta especial, probablemente necesite suplementos alimenticios, muy probablemente necesite fisioterapia para el resto de su vida, para poder controlar lo que esa discapacidad genera en el resto de su cuerpito. Los animales discapacitados no saben lo que significa la palabra limitación, no sienten pena de sí mismos, solo viven cada día ofreciendo el mismo cariño que cualquier otra mascota. Ella se llama Tita, tiene 10 años, es una perrita mezcla entre castellano y french poodle, es cieguita de ambos ojos y le extirparon el ojo derecho porque tuvo glaucoma a partir de una catarata que le salió. Seguía un montón por el oído y por el olfato, pero de ahí, o sea, ve sombras, yo creo que ve sombras porque hay momentos que si es que le intentan tocar sí se asusta, pero no, no ve más de eso. Ella era súper activa, era súper juguetona, le gustaba que le lleve al parque y así, pero ahora tiene un montón de miedo y ya no está acostumbrado. No sale de la casa, el ruido de los autos, ve a la gente, es muy estresante para ella, entonces preferimos no sacarle, al menos que sea necesario como llevarla al veterinario y así. Como todo está exactamente igual que cuando veía, no necesita mucha ayuda, ni para comer, ni para tomar agua, seguía un montón por el olfato, entonces no necesita mucha ayuda de nosotros. Cuando, por ejemplo, cuando nos cortamos el cabello, ella es la primera en darse cuenta porque siempre se sube y huele, o también si estamos maquilladas mi mami y yo, así siempre huele todo absolutamente. Ella ya sabe que también es su hora de comer porque huele que la comida está lista o escucha el sonido de los platos. Siempre escucha cuando ya estamos llegando, estamos en la calle, abrimos la puerta y ella ya siente que somos nosotros o también cuando llega el carro y así. Siempre nos recibe al momento de llegar a la casa, nos raspa la puerta cuando estamos en el baño o estamos encerrados, es bastante, es bastante cariñosa también. Le ayudamos, por ejemplo, al subirle a la cama y también al bajarle porque se ha caído algunas veces intentando bajar por ella misma y de ahí al momento de jugar como con su pelota o el peluche, ahí hay que ayudarle porque se pierde, lanza las cosas, pero no nada más que eso. Regularmente cuando salimos de algún lado a pasear le dejamos a la tita siempre con el radio prendido para que no se sienta sola. ¡Chao tita! ¡Chao! He visto que nos hemos unido más, le hemos cogido más cariño a ella. Por ejemplo, mi papi al principio no quería tener un perro en la casa, pero ahora que ella está así y todo le ha cogido un montón de cariño porque es súper fiel con él. Todos, o sea, sufrimos un montón cuando nos enteramos que estaba ciega, pero nos unimos más y le damos más cariño y más atención y tratamos de no dejarle sola mucho tiempo también. Tener un perro con discapacidad puede traer algunos beneficios físicos y emocionales. Puede ser un gran maestro de paciencia, tolerancia y manejo de la frustración. Para muchas familias incluso se convierten en un punto de encuentro, la razón para colaborar y fortalecer los lazos en casa. Son familias extraordinarias, familias súper comprometidas que trabajan juntas, que se unen. Entonces, tanto la madre, el padre, los hijos y todos están en conjunto trabajando por que su mascota esté en el mejor estado posible. Y después para ellos es sumamente satisfactorio ver que su perrito mejora o que tiene una calidad de vida linda. Y también obviamente crea lazos entre los familiares, porque tienen que trabajar en conjunto. En general, hay dos tipos de discapacidades. Las que se adquieren y con las que se nace. Los perros que nacieron sordos, por ejemplo, no saben qué es el silencio o el ruido. Eso hace que estén más acostumbrados a su condición y que desarrollen otras habilidades. Él se llama Chimichanga. Es un perro que llegó a la casa hace cuatro años. Es adoptado y es un chihuahueño albino. El albinismo se asocia a enfermedades o a problemas como ceguera, como sordera completa. A Chimichanga le tocó la sordera lastimosamente. Cuando recién llegó a casa, él era muy sumiso, era muy miedoso. Hasta ahora tiene un cierto miedo a las sombras. Él se asusta y cree que algo le está cayendo o algo le va a pasar. Ahora ya no se nota tanto. Hace su vida y su día a día completamente normal. Él no ladra porque no escucha y no sabe lo que es un ladrido. El único sonido que emite es un chillido cuando él está dormido o cuando él está jugando. En casa tenemos una comunicación mediante señas. Señas con las manos, señas con los brazos en general, o se da vueltas y te muestra para dónde quiere ir, cuándo necesita hacer sus necesidades, cuándo él quiere comer, cuándo él quiere tomar agua. Bueno, el ritual para Chimichanga de salida de paseo, primero es ponerle su cascabel. Como él es sordo no podemos llamarlo por su nombre, entonces nosotros necesitamos ubicarlo y saber dónde está. Y además utilizamos un bloqueador solar que él asocia, siempre que nosotros también nos suponemos, el olor del coco, él asocia con salida de paseo y todo. Utilizamos más de las orejas porque su sensibilidad al sol hace que le salgan incluso manchas. También utilizamos de la nariz. No le gusta mucho y se lo come, pero no es tóxico. Nos ha unido a la familia porque en torno a él hacemos un paseo o salimos con él. Él nos obliga a hacer caminatas, él es mi compañero, siempre pasa conmigo en la cocina o cuando salgo a caminar en el parque o me acompaña a la tienda. Igual trato de llevarle cuando no haga sol porque le hace daño. Tal vez al inicio cueste acostumbrarse a la discapacidad de una mascota, pero con su compañía y cariño, no sólo que le aceptará, sino que valorará lo única que es su relación. Estos perros son unos verdaderos guerreros. Y sea cual sea su discapacidad, lo que no cambia son las lecciones de vida que nos regalan cada día.